Muy bien chicos, muy buenos días. Estamos en el día de hoy reunidos con el aula de sexto, ¿verdad? Sexto de primaria. Vamos a desarrollar nuestro primer tema de geometría, chicos. ¿Cuál tiene como título? Segmento. Así que muchachos, vamos a ver el día de hoy lo que son los segmentos. Vamos a interactuar un poco, todo lo relacionado, bueno no todo, quizás al menos lo más básico relacionado con este tema. Es un tema muy bonito, muy fácil también, en donde ustedes van a poder hacer diversas actividades, ¿no? Como son construir figuras, determinar medidas, ¿no? Es un tema donde les va a permitir realizar todo este tipo de trabajo. Muy bien, iniciamos. Tenemos aquí los segmentos, ¿no? Dice que los segmentos, ojo, tienen que recordar esto, los segmentos son porciones de unas rectas, ¿sí? Ellas se encuentran en líneas poligonales o polígonos, ¿sí? Los segmentos vienen a ser, dice, porciones de una recta. Como ustedes observan acá, tenemos unas líneas poligonales, ¿no? A ver, este, Lluvia, ¿me escuchas? Sí, profesor. Me puedes indicar aquí, ves la figura, ¿verdad? Sí, sí, profesor. ¿Cuáles son sus segmentos acá de esta figura? Sí, profesor. A ver. Es A, B, C, D y G. No, 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 no. Segmentos. Mira lo que dice el A, el concepto. Son porciones, o sea, son partes enteras. Lo que tú me estás mencionando son sus vértices, sus puntos. Un segmento viene a ser todo, por ejemplo, desde A hasta B. Todo eso es un segmento. El segmento AB. AB, BC, CD y DE. Muy bien. Esos vendrían a ser los segmentos, ¿verdad? Como tenemos acá. AB, BC, CD y DE. Recuerden que los segmentos es una línea que tiene un punto de inicio y un punto de final. ¿Sí? Ojo con eso. Las rectas, chicos, porque me dice que un segmento es una parte de una recta. Las rectas, chicos, es una línea infinita, ¿no? Que no tiene ni inicio y no tiene final tampoco. ¿Sí? Es una recta que va en una sola dirección. ¿Ya? En cambio, el segmento solo es una parte nomás de esa recta. ¿Sí? Por eso que se le coloca por letras, ¿no? Porque tiene un punto de inicio y un punto de final. Muy bien. A ver, este... Entramos por aquí. A ver, Carlos, buenos días. ¿Puedes activar tu micrófono? Carlos. Sí, profesor. Muy bien, buenos días. ¿Ves la figura? ¿Me puedes indicar los segmentos que tiene esta figura? J, N, M, L y K. ¿Cómo? Perdón. J, N, M, L y K. No, no, no. Ahorita es lo que justamente le acabo de decir a tu compañera. ¿No? Lo que tú me estás mencionando son sus puntos, sus vértices. Yo te estoy pidiendo sus segmentos. ¿Cuál crees tú que sería? ¿Qué les dije yo? Segmento viene a ser toda la recta que tiene un punto de inicio y un punto de final. Por ejemplo, si tú observas aquí en el ejemplo anterior, un segmento viene a ser A, B. Un segmento viene a ser A, B. Profesor, yo sé, profe, yo sé. Ya, un ratito, Dorian, que estoy conversando con Carlos. A ver, Carlitos. Como observas, como observas, un segmento es todo esto, A, B. Todo ese es un segmento. Entonces, en mi figura, ¿cuáles serían los segmentos de esta figura? ¿Me puedes indicar, Carlos? M, N. Ya, claro, ese es uno. ¿Qué más? M, N, J, K, K, L, K, L, Listo. ¿Son todos o falta uno? M, L, M, L. Ah, el último que está cerrado. ¿Listo? Muy bien, Carlos. A eso se le llaman segmentos. Y eso es para todos. Una vez más, recuerden. Segmentos son aquellas líneas que tienen un punto de inicio y un punto de final. Generalmente, se lee de esa forma, ¿no? Se lee de dos letras, se lee. Como están acá. J, K, L, L, M y N, M, N. ¿Sí? Obviamente, Y, N, J. ¿Cuántos segmentos tiene este polígono de cinco lados? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, justamente, ¿no? Cinco segmentos. Cada lado viene a ser como un segmento. ¿Sí, chicos? Fácil, sencillo, ¿no? Esta primera parte. Es más, muchos de ustedes ya conocían este término. Muy bien, continuando. Tenemos ahora los segmentos congruentes. ¿Qué son segmentos congruentes? Dice que si dos segmentos tienen igual medida, se dice que son congruentes. Y se denota por este símbolo. Un igual y como una comilla arriba. ¿Sí? Un igual y una comilla arriba. ¿Sí? Este es el símbolo de congruencia. ¿Sí, chicos? Cuando se dice que dos segmentos son congruentes, cuando tienen la misma medida. Por ejemplo, yo tengo el segmento AB, ¿no? El segmento AB que mide cuatro centímetros. ¿No? Me dice que la medida del segmento AB es igual a cuatro centímetros. Muy bien. Y tengo otro segmento, aparte, CD. Me dicen que la medida de CD es igual a cuatro centímetros también. Si estos dos centímetros son iguales, pero no están en una misma recta, yo puedo decir que estos dos segmentos son congruentes. AB es congruente con CD. ¿Entienden? Dos segmentos que tienen la misma medida, pero que no están en la misma recta, ¿no? Están separadas. Yo puedo decir que estos dos segmentos son congruentes. A eso se le llama congruentes. ¿Ok, chicos? Muy bien. Es justamente lo que les dije, ¿no? Por lo tanto, el segmento AB es congruente al segmento CD. ¿Sí, chicos? Muy fácil también de entender. Ahora tenemos la mediatriz de un segmento. ¿Qué cosa es la mediatriz de un segmento? A ver. La mediatriz de un segmento, chicos, me dice que es una recta perpendicular, o sea, una recta de 90 grados, una recta horizontal, que divide a un segmento en dos partes iguales. Es una recta perpendicular, ¿no? Que va a formar 90 grados, que divide a un segmento en dos partes iguales. Por ejemplo, ahí lo observan, ¿sí o no? Tengo un segmento cualquiera, por ejemplo, de AB, ¿no? AB, ¿no? Una recta. Y le he colocado, he cruzado por el medio una línea perpendicular, como ustedes observan, forma 90 grados, ¿no? Esa línea perpendicular, que forma 90 grados, y que divide en dos partes iguales en mi recta, esta línea va a tomar el nombre de mediatriz. ¿Sí, chicos? Y eso es para todo tipo de líneas. Si yo, cuando tengo una línea, un segmento, y le cruzo una línea, ojo, y esa línea que estoy cruzando, tiene que formar un ángulo de 90 grados. Si forma un ángulo de 90 grados, como lo ven aquí, y además divide al segmento en dos partes iguales, esa línea que he colocado se llamará mediatriz. ¿Sí, chicos? Como ustedes, como ven acá, si la medida del segmento AB, si de A hasta B vale 10, ¿no? Y trazo mi segmento PQ, trazo mi recta PQ por el medio, ¿no? Entonces yo diría que PQ, PQ es la mediatriz de AB. ¿Sí, chicos? Porque lo dividió en dos partes iguales, y formó un ángulo de 90 grados. ¿Ok, chicos? Muy bien. En vista de eso, vamos a empezar a resolver nuestros ejercicios. Estos ejercicios están muy fáciles, muy sencillos, no hay mucho que hacer, quizás. Muy bien. En nuestro primer ejercicio nos dice, dibuja en tu cuaderno tres segmentos consecutivos, sobre una misma línea. ¿Sí, chicos? Sobre una misma línea, ¿no? Tres segmentos, una misma línea que sean congruentes. Y denótalos. Muy bien, chicos. Vamos a dibujar, entonces, tres segmentos consecutivos, ¿no? Sobre una misma línea, colineales, ¿no? Que sean congruentes también. A ver, este... ¿Quién está por aquí? A ver, Bracey, ¿puedes activar tu micrófono? Y empezar. Listo. Mira, aquí en este ejercicio me está indicando que tengo que dibujar tres segmentos consecutivos sobre una misma línea, ¿no? Que sean colineales. Y a la vez me dice que sean congruentes. ¿Cómo puedo dibujar eso? ¿Sabes? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué es lo primero que hago? Tiene que ser de la misma medida. Ya, pero ¿qué es lo primero que hago, entonces? Poner una línea... Ya, vamos a poner... A ver, una... Una recta, ¿verdad? Sí, profesor. Listo, vamos a ponerla por acá, ¿sí? Vamos a poner una recta. Listo, ya puse mi recta. ¿Qué más hago? ¿Poner otra recta encima de esa línea? Poner otra recta encima. ¿Así? ¿Puede ser? No, lee bien mi pregunta. No me está diciendo que vayan una encima de otra. Dice... ¿Puede ser una parada? No, ese es cuando es mediatriz, ¿no? Profesor, profe. A ver, Dorian, dime. Yo sé. Ya, dime. ¿Qué es lo que hago, entonces, aquí? Ya dibujé mi recta. Poner... Abajo de la primera. ¿Cómo dices? ¿No se escuchó bien? Poner otra línea abajo de la primera. ¿Así? ¿Así? Sí, profe. Sí. No, está mal. Mira lo que dice mi... Mira lo que dice mi... Mi pregunta. No sé yo. Profesor, yo... A ver, este, Valentina. A ver. A ver, Valentina, activa tu micrófono. Ya, profesor. Pone los tres segmentos en esa línea. Pongo los tres segmentos en esta misma línea, ¿no? Entonces, mejor no sería... Sí. No sería mejor, este... Dividir esta recta en tres segmentos. Bien, profesor. Porque recuerda que me está indicando... Sí, profesor. Que voy a dibujar tres segmentos consecutivos, ¿sí? Profesor. Dime, Jim, ¿qué pasó? Poner los vértices. Claro, voy a poner los vértices, ¿no? Como dice mi compañero, para dividir esta recta en tres segmentos. De esta forma, miren, chicos. Sí. Voy a ponerlo de otro tipo de color para que ustedes se den cuenta, ¿sí? A ver. Listo. Listo, chicos. Miren lo que dice mi concepto. Como dijeron sus compañeros, ¿no? Dibuja en tu cuaderno tres segmentos consecutivos. Ojo. Segmentos consecutivos, dice. O sea, uno a continuación del otro. Pero sobre una misma línea. ¿Ve? ¿Se olvidaron? Muchos de ustedes se olvidaron de leer esta parte. Esos tres segmentos tenían que estar sobre una misma línea. Por lo tanto, yo entiendo que esos segmentos están dentro de esa línea. Si me piden tres, significa que voy a dividir, entonces, esa línea la voy a dividir en tres partes, ¿no? En tres partes. Ahora, me dice que sean congruentes. A ver, ¿alguien me puede indicar qué cosa era el término de congruencia? Que todos se miden los vértices. Tenían las partes iguales. Muy bien. Miren las partes iguales. Como dicen, todo el significado de congruencia significa que todos los segmentos miden iguales. Ahora, yo les dije hace un momento que congruencia era cuando tenía dos rectas, ¿sí o no? Una y otra igual de la misma medida. Pero que no estaban en la misma línea, ¿verdad? Yo les dije eso. Pero, si ustedes observan, mi problema me dice esto. Que estos segmentos tienen que estar dentro de una misma línea. Por lo tanto, cuando yo he dibujado mis segmentos, lo único que he hecho es colocarlos dentro de una misma línea. Si no me hubieran dicho que no están dentro de una misma línea, solo me hubieran dicho, dibuja tres segmentos que sean congruentes, ahí sí dibujaba uno debajo del otro, ¿no? O uno encima de otro. Y dibujaba mis tres segmentos que miran lo mismo. ¿Sí? Pero en este caso, no. Me están diciendo que esos tres segmentos tienen que estar dentro de una misma línea. Ahora, ¿cómo sé yo que son congruentes? ¿Cómo sé yo que son congruentes? ¿Alguien me puede indicar? Profesor, ¿por qué tiene su medida? Ya, ¿qué tiene su medida? Porque son iguales. Iguales. Claro, muy bien. Si me dicen que son congruentes, significa que esas tres medidas, de estos tres, ¿no? Deben ser iguales. Ese lo voy a colocar acá, ¿ya? Significa que la medida de este primer segmento... Ahí. A ver, un ratito. Voy a ponerlo de otro color para que ustedes lo vean, lo noten. Listo. La medida de este segmento va a ser igual a la medida de este segmento. Y, por ende, va a ser igual a la medida de este tercer segmento. ¿Sí, chicos? Los tres van a valer igual. Vamos a colocar una medida acá, ¿ya? Supongamos que este mide X, ¿ya? Si este mide X, entonces, los demás también miden. X y... X. Así. Ahí estaría especificado mi problema, ¿no? Este primer segmento que va de acá a acá... Es más, vamos a colocarles nombres a cada uno de los puntos, a cada uno de estos vértices. ¿Sí? Vamos a decir... Que este vale A. Este es mi vértice A, ¿no? ¿Listo? Tengo mi vértice B. ¿Listo? Tengo mi vértice C. Y, por último, pues, tengo mi vértice D. ¿Sí, chicos? Como ustedes observan, ¿por qué le he puesto vértices? Para que me salgan mis tres segmentos que me están pidiendo, ¿no? Dibujar tres segmentos consecutivos, o sea, uno a continuación de otro, ¿no? Consecutivos. Sobre una misma línea. Aquí está, mi misma línea. ¿No? Que sean, dice, congruentes, o sea, que midan lo mismo. Ahí está. Tengo tres segmentos, ¿no? Que son consecutivos, o sea, uno a continuación del otro, y congruentes. O sea, que los tres miden lo mismo. ¿Sí, chicos? De esta forma se va ubicando lo que son, lo que es una gráfica con los segmentos. ¿Ok? Ojo, ese es, este, como siempre les he dicho. Lean siempre bien. Siempre lean bien cada parte de cada problema que nos están indicando. Ojo. Si ustedes se olvidan de uno, de al menos una partecita, ¿no? Ahí sí ya hubieran malogrado todo el problema. Quizás ustedes no hubieran leído esta parte que dice que sean consecutivos. Ustedes quizás lo hubieran hecho uno debajo del otro, o uno encima del otro. Y ahí obviamente hubiera estado mal. ¿Sí, chicos? Muy bien. En este segundo ejercicio, tenemos aquí un problema, ¿no? Dicen, en la figura, ¿no? En esta figura que tenemos, M es punto medio, ¿no? De SO. Aquí faltó. Es punto medio de SO. ¿Sí? Calcula, dice, el valor de X. Tenemos que calcular el valor de X. A ver. A ver, Daisuke, ¿me escuchás? ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Sí, profesor. Listo. ¿Me puedes indicar qué cosa era un punto medio? Medio que separa un segmento en partes iguales. Muy bien. Es aquel punto, ¿no? En este caso, como es M, que separa un segmento, lo divide, ¿no? Lo divide en dos partes iguales a un segmento. A ver, Daisuke, ¿estás ahí todavía? ¿Me escuchás? Sí, profesor. ¿Me puedes indicar, entonces, si separan dos partes iguales, qué propiedad puedo usar aquí yo? ¿O qué es lo que puedo hacer yo aquí? Una. A ver, ¿alguna idea o cómo respetar? Profesor, una ecuación. Perdón, profesor, una ecuación. ¿Alguna idea de cómo poder iniciar? ¿O cuál sería mi primer paso, entonces? Por graficar yo. No, ya está graficado, ¿no? S, 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 O, y el punto M es la mitad. ¿Qué me dijiste tú ahorita? M es un punto medio, ¿sí o no? ¿Qué va a ser ese punto medio? Lo va a dividir en dos partes iguales, ¿sí o no? Significa, acá vamos a poner, que S, M va a ser igual a M, O, ¿sí o no? Ahora, ¿me puedes decir, Aizuque, cuánto vale cada uno? ¿Cuánto vale S, M y cuánto vale M, O? S, M vaya de 3X menos 3. Ya, muy bien. Igual. M, O, V, X más 5. X más 5. Si tú te das cuenta, este Aizuque se ha formado una ecuación, ¿verdad? Ecuación. ¿Verdad? ¿Para qué? Para poder hallar X. Ahí, a los que ya hallaron X, envíenme un favor por el chat, envíenme sus resultados, para ver si es correctamente su resultado. Pero fallé, también ya lo hice. ¿Cuánto le salió? ¿Se hizo qué? Me salió 4. 4. A ver, vamos a ver, vamos a probar. Esta X, esta de acá, va a pasar al otro lado sumando, ¿verdad? Sería 3X más X igual, acá me quedó 5, ¿no? Y ese menos 3 va a pasar al otro lado con más 3. Sería entonces, 4X va a ser igual a 8. Entonces, ah, perdón, acá es, esta X va a pasar al otro lado con resta, si no con suma. Ojo con ese dato. No sería 4X. Acá sería entonces, 2X. Ese 2 va a pasar dividiendo al 8, me va a quedar 4. ¿Sí? ¿Cuánto valió X? Valió 4. ¿Sí? Muy bien, creo que la mayoría de ustedes lo ha estado resolviendo. Muy bien, muy bien. Así es, Dorian, es fácil en sí el ejercicio. Pero, ojo, ¿cuál es el detalle aquí? Que sepan ubicar los datos. ¿Sí? Que sepan ubicar los datos correctamente. Y sobre todo, acá yo igualé, ¿no? Igualé estos dos porque este dato que me dicen que M es punto medio fue crucial para que yo pueda resolver este ejercicio. Si acá no me hubieran dicho que M es punto medio, ahí sí no sabría cómo hallar X porque no tengo la medida total. ¿Sí? Por eso, si me dicen que es punto medio, ahí al toque, este lado es igual a este lado. ¿Sí, chicos? De esa forma se resuelve lo que es un ejercicio de segmento. Muy bien, vamos a ver otro ahora. A ver. Listo. En este tercer ejercicio, chicos, nos dicen, en la figura hallar la medida del segmento EF. O sea, nos piden hallar esta medida. Nos piden hallar esta medida. ¿Sí, chicos? Vamos a ponerle que esta medida va a ser igual a... Vamos a ponerle que vale X, ¿ya? Ya tienes la incógnita. Nos piden hallar esa medida. Muy bien. A ver, este... ¿Quién está por aquí? A ver, Vicente, ¿me escuchas? ¿Puedes activar tu micrófono? Profesor, ¿puede retroceder el siguiente ejercicio, al anterior ejercicio porque mi internet se me había cortado y había salido por problema de internet. Ya, ahí está. ¿Escuchaste la explicación? No, se me había salido el Zoom. Ya, bueno, listo. A ver, voy a hacer una pequeña reajusta mientras su compañero Vicente va pensando, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer acá? Pero sí lo había resuelto yo, pero sí lo había resuelto yo mismo, por eso que me había salido bien. Ah, ya, muy bien entonces, Brayce. Yo lo quería ver. No, sí, el C es en igualdad. Listo, ok, Brayce, muy bien. A ver, Vicente, ¿me puedes indicar? ¿Ya pensaste más o menos cuál sería mi primer paso aquí que tendría que realizar? Nos dicen que sobre esta figura tenemos que hallar F, ¿no? Si DE, DE vale 60 centímetros y EF es la medida de dos veces la medida del ángulo del segmento DE. ¿Qué haría entonces? Los que ya lo resolvieron pueden mandarme un mensaje al chat indicándome su respuesta. A ver, ¿lo tiene Vicente todavía? Creo que están resolviéndolo ellos. 120, a ver. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien chicos, creo que la mayoría está cortando. Efectivamente, sale 120. Ahora, ¿por qué? Si nos están indicando la medida del segmento EF, EF vale X, ¿sí o no? Va a ser igual, dice, va a ser igual a dos veces la medida de qué? Del ángulo DE. E, pero ¿cuánto vale DE, EF? Esta partecita. ¿Cuánto vale esta partecita? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede indicar cuánto vale DE? Ojo, DEF vale 60, todo vale 60. Vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta. Profesor. Dime. ¿Todo vale 60? Así es, claro, mira lo que dice mi dato. La medida del segmento DEF vale 60. Profesor, DE vale 20. A ver, vamos a ver si será cierto. Todo vale 60, dice. Y esta partecita, ¿no? DE vale dos veces la medida de X. ¿Sí o no? Perdón, EF vale dos veces la medida del ángulo DE. A ver, si supongamos que esta partecita, que DE mide... Tengo otros problemas para dibujar. Listo. Supongamos que DE mide... Vamos a ponerle un valor cualquiera, ¿sí? Como no sabemos cuánto mide, vamos a ponerle que mide una letra distinta, obviamente, ¿no? Mide A, ¿sí, chicos? Supongamos que mide... Listo. Supongamos que... ¿No? DE mide A. Es lo que me dice. Pero, si ustedes observan, chicos, alguien se puede dar cuenta, ¿cuál es el otro valor que puede tener A? Ahí está. Ahí está.